Música Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de compras son así de las últimas semanas, un poco desperdigadas un poco de aquí, un poco de allá tampoco hay mucho así de maquillaje pero bueno, tenía cositas acumuladas y siempre que acumulo me gusta enseñarosla en vídeo así que vamos allá voy a empezar con Company Store Company Store es una tienda de Stilauder que trabajan, bueno pues trabajan Bobby Brown, Clinique, algo de MAC varias cosas de lo que es el grupo Lauder y están las Rosas Villas que bueno pues es como un centro comercial así de alto standing como de lujo de, yo que sé, Prada y tiendas así de estas que yo no gasto nada pero está la Company Store y también está la tienda de Le Cruset que son las ollas, que las que siempre seguís por Instagram pues son las ollas estas de hierro que sabéis que a mí me gusta mucho cocinar y allí tienen un outlet y salen mucho más baratas y entonces la mía la compré allí pero quitándonos de eso allí estuve en L'Occitán y en Company Store en Company Store me compré esta sombra de ojos la Mythical es una sombra como veis muy perlada en tonos rojizos bueno como fui con Patrick y con Bea me dijeron no la tienes, la necesitas y como me lo dijeron a la vez además pues fue como, bueno vale, vale, me la compro os voy a hacer para que veáis el swatch la verdad que es preciosa y la he estado utilizando estos días y a mí que además me gusta como me quedan los tonos rojizos pues es preciosa no tengo ni idea si es una edición limitada ni nada de esto no lo sé y allí me costó 11 euros la sombrita y también, bueno no compré nada compré dos cosas solamente pero bueno, era por la curiosidad de ver la tienda conseguí el pincel 234 de MAC que me quedé con las ganas en su día porque este sí que fue de colección edición limitada o lo que fuese y bueno, era más esas ganas que me había quedado que otra cosa porque bueno, luego realmente tampoco es que sea un pincel extraordinario de la vida que te, yo que sé que te cambie tu rutina en el maquillaje ahorrándote 20 pasos la verdad es que no lo estoy probando bastante y bueno, está bien pero creo que le había sobrevalorado mentalmente antes de conocerle es este y bueno, lo conoceréis porque es famoso porque tiene pelo natural por un lado y pelo sintético por el otro entonces yo pensaba utilizarlo sobre todo pues para la zona de las ojeras aplicarme el producto con la parte sintética y con la parte de pelo natural luego difuminarlo lo he estado probando así pero para mí se me queda corto es poco pelo porque es como medio pincel de cada entonces me da la sensación de que se me queda corto en cantidad de pelo pero sin embargo para granitos o zonas concretas de rojeces que quiero mejorar sí que está bien porque ya es más pequeñito aún así sí que lo estoy usando en ojera pero ya os digo que se me ha quedado un poco corto pero bueno me he quitado ahí la espinita que tenía yo de tener este pincel que tenía muchas ganas y esto estaba en 18,50 entonces ahí veis el ticket que hoy sí lo he guardado y bueno no me parece que esté para ser un outlet y esto no me parece que esté nada barato la verdad y bueno yo qué sé ya que estás pues vas y caes y a veces tienen cosas como por ejemplo la Carbonized a mí me la consiguió mi amiga Patri y también estaba como súper agotada era ilimitada o no sé qué y me la consiguió allí pero bueno quitando esas cosas que puedes encontrar cosas que te gusten no son precios extraordinarios para nada a ver que el ticket de Lozita parece yo no sé parece que me he comprado media tienda y no solo me he comprado un par de cosas bueno me gustó mucho la presentación porque me lo pusieron con papelito todo así como muy como muy mono y os cuento me compré este pack de bruma de almohada que para mí la de L'Occitane es la mejor es la que más me gusta tengo también la de Rituals y no sé si tengo alguna más no tengo pendiente pedir una de Ayer que también tiene muy buena pinta pero bueno tampoco voy a tener 80 millones de brumas de almohada y esta la compré pues por tener un poco de reposición y porque venía también con el Body Milk como veis todavía no lo he estrenado tengo ganas de probar el Body Milk creo que para estos días es un poco de mucho estrés pues a mí el olor a lavanda me relaja muchísimo ya os lo he dicho en más ocasiones y creo que tener el Body Milk del mismo olor pues me va a gustar un montón entonces creo que el precio habitual de la bruma individual son unos 13 euros más o menos y este pack es que está como desglosado y sale como a 10 la bruma que ya bueno pues unos eurillos menos y el Body Milk a 4,73 eso es lo que pone en el ticket yo no sé si luego está esto desglosado o qué pero vamos me parece que estaba bien porque como os digo solamente la bruma yo creo que me salía al mismo precio o un poco más cara así que genial y después yo iba buscando una una colonia un perfume aroma es que no sé si realmente son perfumes perfumes los de L'Occitane porque una vez en en el L'Occitane de Fuencarral pues estaba medio probando perfumes y lo olí me encantó era como súper floral como con un toque a cereza muy agradable en plan para diario o incluso para estar por casa que a mí hay perfumes suaves que me gusta mucho para estar por casa que me encuentro súper a gusto y cuando pasé a ver el precio no sé si eran cuarenta y pico euros y dije mejor lo dejamos y bueno pues estando allí se lo comenté a la chica y me estuvo enseñándonos cuantos hasta que di con él y justo había un pack entonces os cuento que el pack os digo primero el precio 33,50 que ya era mucho más barato que únicamente el perfume venía en esta caja que no sé me ha encantado la caja me parece que la presentación es súper cuqui y bueno viene también muy bien presentado la verdad es que es una tienda cara pero por lo menos se lo curran en el packaging y entonces viene el perfume se llama cherry blossom creo que es toda la línea cherry blossom viene con un jaboncito de manos que me gusta a mí vamos yo gasto jabón de manos tanto en líquido como en pastilla y pues guay una pastillita viene un gel de ducha que he pensado casi más para viaje aunque no sé como me guste mucho me parece a mí que lo voy a gastar enseguida el body milk también y los envases también me gustan son de plástico pero este rollo así como antiguo metalizado la verdad es que me gusta un montón viene también con la crema de manos yo no sé vosotras yo para las cremas de manos soy un auténtico desastre lo estoy enseñando al revés bueno no no sé como lo estoy enseñando me cuesta mucho darme cremas de manos además me da la sensación de que se me ensucian más rápido las manos no sé me cuesta mucho para dormir bueno todavía pero así durante el día no sé me cuesta y debería porque además tengo un montón de escamación debería pero bueno cosas que pasan y por último ya sí el perfume que son de 100 ml y es pues eso el cherry blossom o fleurs de cerisier no pronuncio muy bien el francés por no decir nada mejor por aquí cherry blossom y este es el envase bastante sencillo me gusta y bueno como todo se tarda un poco en evaporar pero es lo que os digo es un olor muy floral muy agradable y yo os diría que hombre si os sobra y os apetece pues comprarlo en la tienda previamente habiéndolo olido y probado que os guste pero si no si tenéis la oportunidad si sois de Madrid y de ir a las rozas pues miradlo ahí porque está más barato me gusta un montón como huele ya os digo es no sé además ahora para para otoño que es como un poco más una época un poco más ñoña es un es un olor bastante agradable me gusta un montón bueno ya aparte ya no de las rozas vilas sino de Madrid en general estuve en Rituals tenía muchas ganas de tener otra vez alguna loción corporal porque es que me encantan los olores de Rituals y en vez de comprar los tamaños grandes de bote pues lo que he hecho ha sido comprarme los tamaños de viaje que se me van a gastar antes sí pero no sé es que no tengo espacio para tanto tarro y esto prefiero ir renovando así que no tener mucha cantidad no sé ya son las manías de cada una están a 5,50 cada uno y esta es la serie Meidao la de Lotus Blanco y el Gigi Ren que hemos ido hablando de ello en los últimos vídeos y es bueno es un olor súper agradable es que si me pongo a hablaros de los olores de Rituals siempre me quedo ahí con cara de boga porque me encantan y este es el de Cherry Blossom y arroz leche de arroz el Magic Touch que está yo creo que es el olor por excelencia así de de Rituals esta línea blanca yo creo que es súper conocida y huele genial a limpio es que me encanta así que pues eso sé que cuando los acabe repetiré porque me parece un formato muy cómodo y me encantan son un poco caros porque realmente son 70 mililitros y si lo piensas en plan es que vas de mercadora tienen 500 o 200 y cuestan 3 euros pues sí pero no para mí no huelen igual y me gustan mucho estos olores así que bueno ya sabéis que Rituals me encanta tengo por aquí también cositas de Kiko os cuento he comprado otros dos long lasting el número 6 y el número 7 os cuento que estaban a 6,90 lo que pasa es que fui cuando fui tiene que estar por aquí la fecha el 30 de agosto y estaba lo del 30% de Kiko enseñando un código no sé qué así que salió más barato no sé deciros cuánto el descuento de todo el ticket fueron 9 euros así que estupendamente este como os decía es el long lasting el número 6 me parece precioso para llevarlo solo y después un eyeliner marcado o algo así me parece súper bonito ya sabéis que me gusta un montón los tonos macarados y este es súper bonito el 7 que no sé ya me voy a hacer con todos estos es increíble este está todavía más clarito también es precioso igualmente solo con un eyeliner me parece súper bonito incluso para utilizar lo de iluminador es un tono muy bonito mirad que pasada estos lápices de verdad que os los recomiendo porque son buenísimos y yo los utilizo también en la línea de agua y no se me han caído los ojos ni nada de eso me da estupendamente bien de hecho me han mandado unas lentillas que estoy probando y sé que muchas veces me comentáis es que yo como llevo lentillas me da mucho miedo ponerme este tipo de lápices en la línea de agua pues lo he hecho a posta para ver que pasaba y no ha pasado absolutamente nada así que yo creo que podéis estar tranquilas en ese aspecto compré también este lápiz es el 601 y bueno esto me reía un montón con Patry con la Patrypedia visitad el blog si queréis si veis los swatches porque ella siempre está buscando un clon del lápiz Baked de Urban Decay porque lo van a retirar y bueno si es que lo han debido retirar ya yo creo que es este el Baked y yo dije la tengo que encontrar el clon y me puse a probarme todos todos los lápices y al final lo encontré y os voy a hacer la comparación aquí para que la veáis pero si queréis ver fotos os dejo el post de Patry en la caja de información y es que veréis son prácticamente prácticamente iguales mirad este es el Baked de Urban Decay y este es el 601 de Kiko y es que ahí lo veis que vamos prácticamente son iguales un clon para la saca y este lápiz me costó 5,20 menos el 30% de descuento que más cogí este iluminador que bueno fuimos a trabajar a ver a trabajar a ver a trabajar que mal hablo fuimos a ver a Bea que estaba trabajando en Kiko en esa época ya no ha encontrado una cosa mejor por lo cual me alegro un montón y ella me decía hay un iluminador algún día diré bien esa palabra la primera dice y es que me encanta no hago más que venderlo de hecho creo que incluso Raisa fue a visitarla y lo compró también o sea era como y ella me decía pero yo no me lo voy a comprar porque tengo un montón y no me hace falta y no me hace falta claro llegué yo y dije madre mía es súper bonito que bien huele yo lo quiero me dijo es que si te lo compras tú de tanto vértelo luego lo voy a querer así que venga me lo llevo también y al final se lo vendí yo a ella es de la serie Dazzling Highlighter creo que es la última colección de Kiko no estoy segura no controlo de colecciones y menos de Kiko y es el tono 02 me parece súper cómodo el formato porque es que aplicas directamente y difuminas un poquito con el dedo y ahí se queda vamos súper bonito me encanta y huele como a vainilla así que os lo recomiendo sobre todo eso que es que me parece súper rápido de aplicar y aguanta bastante que no es que digas pues es que se cae luego la purpurina o algo no está súper bien os lo voy a enseñar en la mano aquí lo veis es súper bonito y de verdad que es que huele súper bien y este me ha costado 7,90 y por último después de vérselos me parece que se los vi a Roin en uno de sus vídeos los Kiss Balm de Kiko pues estuve probando así unos cuantos y la verdad es que me gustaron huelen genial este en concreto creo que es el de fresa no me acuerdo no lo pone los hay como de diferentes frutas melocotón este creo que era el de fresa ah no este es el de tutti frutti y es el tono ojo si lo pone aquí el tono 03 y me gusta mucho y de hecho desde que lo compré lo llevo en el bolso porque me parece súper cómodo yo que siempre llevo labiales muy nude a lo mejor a las 4 horas ya no me queda nada y se me reseca mucho el labio entonces para darte un retoque y deja un pelín de color pues me encanta deja esa sensación de labio mordido y queda súper bonito aquí lo veis que no no tiene prácticamente cobertura pero deja los labios muy jugosos y me gusta un montón y este estaba a 5,90 como es un poco carete para ser un bálsamo pero como estaba al 30 y tal pues bueno estuvo muy bien porque es que yo no sé este ticket que no está desglosado pero vamos fueron 22 euros todo así que no está mal luego os tengo que enseñar este Paint Pot que es de las últimas colecciones de MAC y este no lo he comprado este me lo regaló mi amiga Sara porque es muy cabezona y es el tono Bar Study es muy cabezona pero yo estoy encantada de la vida claro y es súper bonito se lo compró me enseñó el swatch y fue como que chulo y ya me había comprado otro aquí lo veis lo he estado utilizando tanto en el párpado fijo con eyeliner después como iluminador en fin es que no se aprecia muy bien pero de verdad que es súper bonito me gusta además aguanta mucho en el párpado no sé cuánto llevo sin grabar es la paleta Soul Shine y bueno ya me la habéis visto por Instagram ya está ya no está dorada como el primer día la estoy utilizando un montón y me encanta porque además me parece súper modulable yo quería utilizarla en plan toda así a rejuntar toda puesta la utilizo así pero también otras veces la utilizo a lo mejor utilizo esta sección de aquí un poco para marcar el contorno y esta para marcar un poquito más la manzanita entonces dentro de que puedes mezclarlo todo me parece una paleta muy versátil no sé si estaba en 40 euros aproximadamente o 38 o algo así no lo sé y además de esta como es una edición exclusiva de Sephora no os puedo mirar el precio en la web de Nars pero vamos 38 aproximadamente después estuve en Make Up For Ever que le doy las gracias infinitamente a Irene un besazo enorme si vais por allí preguntar por ella porque es un amor nos dio una mini masterclass hablándonos de todos los productos así un poco más novedosos sobre todo de los pinceles del tipo de los pinceles de porque son así o así la verdad es que después de toda la explicación dices vale son caros pero son especiales y caigo en dos pinceles este el 140 que es que desde que lo vi dije me encanta y es caro no sé si son 35 euros o algo así es una barbaridad es una barbaridad pero me ha enamorado completamente y lo estoy utilizando a diario desde que lo compré y me encanta lo utilizo para la zona de la ojera y lo utilizo conjuntamente para aplicarme el corrector y una vez lo he difuminado todo bien 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 con un poquito de polvo suelto lo sello y bueno es para mi misma luego lo desinfecto y lo tengo ya listo para el día siguiente para que no se mezcle el polvo con el graso y de verdad que es maravilloso es un pincel que como veis pues es la viruela completamente redonda está un poquito achatada entonces permite muy bien depositar el producto y después difuminarlo porque tiene muchísimo pelo muchísimo de todas formas si queréis saber más sobre los pinceles de Make Up For Ever os recomiendo que veáis uno de los últimos post de Alison Alison Make Up os dejaré si me acuerdo es que yo creo que sí el link en la caja de información porque los describe perfectamente porque también la estuvieron ahí explicando todos los pinceles y demás y ha escrito un post que merece la pena leer o no porque luego te pasan esas cosas que vas y te los compras pero está está súper bien desarrollado y bueno que os lo recomiendo para que le echéis un vistazo que seguro que lo explica mejor en dos líneas que yo en 20 frases y nada yo simplemente deciros que me que me está encantando que todavía no le he sacado de esa utilidad porque me está gustando mucho para esa pero bueno para iluminador iluminar ciertas zonas bueno pues creo que es muy versátil pero yo de momento para para esa zona de la ojera me encanta es carísimo lo sé pero me encanta y después me compré este el 400 que bueno este es un pincel más artístico ahora que viene la época de Halloween y yo voy a empezar a hacer mis maquillajes paranoia vi este pincel y me parece muy difícil de trabajar porque lo estuve probando allí y estuve intentando hacer trazos y y creo que me lo compré realmente porque es un reto para mí me parece interesante original es súper especial es como una punta de pluma ahí veis que bueno como una garra termina en punta la virola es triangular lo cual me parece curiosísimo tiene muchísimo pelo y es como si fuese de un eyeliner porque va en disminución y aquí lleva ese corte tipo garra me parece súper original y como os digo me parece súper difícil porque estuve allí trazando líneas y hay que pillarle el punto entonces bueno pues es como un reto pero es que realmente no sé nunca había visto un pincel así y esto ya puede que sea un poco coleccionismo o friquismo no lo sé pero quiero probarlo con diferentes eyeliners con tipo fluid line o con tipo pues un tipo como acuarela ¿no? de aquacolor y estos tipos de eyeliner para probarlo bien pero me encanta es que me parece súper original entonces el trazo sé que va a ser bastante ancho pero bueno ya lo iremos viendo juntas porque seguro que lo voy grabando según lo vaya probando me parece súper original es el 400 y bueno hablaros un poco de la nueva base es una muestra no es la base es la nueva Profinis y os cuento a mí me la probó allí en el stand me encantó porque sin ponerme pruebas en ni nada lo que me puso fue esto que me dio luego la muestra y me parece increíble es el Elixir High Definition y digamos que es como agua pura como la hidratación que completa la piel entonces bueno una vez desmaquillada aplicas unas gotitas masajeas bien y la piel queda como receptiva ya para el maquillaje con su punto justo de hidratación digamos que lo equilibra y entonces después directamente me aplicó la base que es polvo no es que esto es una muestra pero es polvo es un polvo compacto y me sorprendió muchísimo la cobertura porque era como si me hubiese dado no una face and body sino una base con un poquito menos de cobertura que una base un poquito más de cobertura que una face and body una cobertura media pero en polvo entonces me sorprendió muchísimo me encantó de hecho no la quería comprar pero estaba agotada pero cual fue el problema el problema fue al llegar a casa a las 4 horas ya estaba completamente brillante a mi me sale mucho brillo y a pesar de ser un de ser polvo me sale muchísimo brillo la estoy probando porque tomo un par de monstruitas así y me sale brillo me da muchísima rabia entonces quiero seguir probando con prebases y demás pero bueno creo que ya desde la primera aplicación tenía que haber notado ese boom que diga jo es perfecta tiene la cobertura justa que a mi me gusta si me siguen notando mis marquitas pero tengo una buena cobertura una buena unificación de la piel y encima no me salen brillos eso sería ya lo perfecto pero de momento no es así así que bueno si tenéis la ocasión de que os la puedan probar pues os lo recomiendo y bueno si no tenéis una piel tan grasa como la mía pues a lo mejor os encanta un mogollón a mi de momento no y creo que ya está creo que no me quedó nada más era más o menos así un poco rapidito las últimas cositas que había adquirido espero que os haya gustado el vídeo me acabo de dejar un producto siempre me pasa siempre me pasa bueno es del pelo ¿vale? he comprado esta mascarilla de Bella siempre me dejo algo es Bella la línea Brilliance tratamiento para el cabello coloreado fino o normal yo últimamente me noto que cada vez tengo el pelo más fino me cuesta más darle volumen hoy tengo unos pelos de loca que alucinas me he hecho una trenza así un poco Waltrap y ya está estoy por casa me hago un moño con agua mojada o sea me ducho me hago un moñete y me quedo así y claro luego no estoy peinada nunca y bueno me está gustando mucho llevo nada yo utilizándola como 4 o 5 días o algo así y me está gustando mucho huele genial y bueno la he comprado básicamente porque muchas clientas me la recomendaban a mi y al final digo bueno venga os voy a hacer caso así que bueno esta es de mazuelas que os dejo el enlace en la caja de información con el precio que no lo recuerdo ahora mismo y de momento me está gustando ya os contaré en productos acabados cuando acabe con ellos que ya haré ya así yo creo porque no tengo nada más que haya comprado os voy a enseñar este labial es como no puedes dejar de grabar pues no este me lo ha regalado Patrick es una muestra es el número 400 de Armani bueno el packaging es muy mono es de estos es en plan muestra que es muy chiquitito y este ya me lo habéis visto por Instagram y es es precioso es precioso es rojo pero tiene ahí un punto frambuesa que es vamos una pasada es que queda precioso y además tiene como su tono azulado que yo me veía los dientes completamente blancos ese día me encantó y ahora ya sí venga ya os dejo en paz que estéis hartos de ver nos vemos en el próximo vídeo como siempre si habéis utilizado algunas de estas cosas si queréis recomendarme algo o si queréis opinión de algo pues lo de siempre que hablamos os contesto casi siempre los domingos cuando tengo un ratito y nada más que muchas gracias por seguir ahí que estoy muy contenta últimamente con el canal y con cómo interactuáis conmigo todo lo que hablamos sobre todo por Instagram que hablamos un montón y que es un placer de verdad que me lo paso súper bien y se agradece que vosotras también os deis cuenta y lo agradezcáis y todas estas cosas que yo me lo paso súper bien así que nada más y así que me despido nos vemos en el próximo vídeo un beso muy fuerte chao